Siempre me preguntan de dónde vengo y nunca me dejan responderles Y siempre que regalo mi respuesta, no busco sorprenderles Vengo del norte costero, de carnavales y de juegos Vengo del mismo, del mismo cielo, de un calor parecido al corazón De un corazón parecido al cuerpo y de un cuerpo tricolor Soy costeño, caribe, caribeño, soy como de las palmeras y del tambor soy el cuero Soy costeño, caribe, caribeño, escucha bien por favor En tu memoria me quedo Hace mucho tiempo a todos gritaba Aquí llegué para quedarme, para quedarme Y por artista y por cosas raras me fui con mi música a otra parte Vengo del norte, vengo de ahí, del viejo muelle que siempre vi De las siete bocas que me han hablado muy bien Vengo del norte, vengo de ahí, del viejo muelle que siempre vi De las siete bocas que me han hablado muy bien Del costeño, caribeño, caribeño Del costeño, caribeño Del costeño, caribeño Soy costeño, caribe, caribeño, soy como de las palmeras y del tambor soy el cuero Soy costeño, caribe, caribeño, escucha bien por favor Que en tu memoria me quedo Soy 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 Soy